El Leganés afronta el encuentro del domingo ante la Real Sociedad con una doble dificultad. Por un lado está el escaso tiempo de descanso que va a tener al disputar mañana su encuentro ante el Villarreal de octavos de final de la Copa del Rey, competición de la que la Real fue apeada por el Lleida. Por otro, se encuentra la amplia nómina de jugadores con problemas físicos, que son duda para ese choque, por lo que Asier Garitano todavía debe trabajar con ciertas incógnitas. El equipo pepineros solo dispondrá de 63 horas de descanso entre el encuentro de mañana, 19 horas, en Butarque ante el Villarreal, la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, y el liguero del domingo a las 12 horas contra la Real Sociedad en el mismo escenario. Es evidente que Garitano se va a ver obligado a introducir rotaciones en su equipo y lo normal es que para el domingo reserve a sus mejores elementos. La Copa suele ser un torneo atractivo para los equipos que se juegan el descenso, pero siempre teniendo la liga y la permanencia como prioridad absoluta. Lo que es evidente es que el entrenador Vergara Tarra del Leganés no podrá contar con Amrabat para el domingo, porque está sancionado. Tampoco puede alinear ya a Eric Moran, el centrocampista portugalujo, traspasado a la ECA de Atenas. Por su parte, ayer mismo no pudieron ejercitarse todavía con el grupo Brasanac, Stimanovski, Serantes y Omar. La participación de los dos primeros el domingo es dudosa y la de los dos últimos, complicada. Stimanovski pasa por ser uno de los elementos más peligrosos del cuadro pepinero, de hecho se vinculó su nombre con la Real el pasado verano antes de llegada de Januzaj. Marcó un golazo en Anoeta, de Vaselina, el pasado curso. El Leganés está interesado en la cesión de realistas como Rubén Pardo o John Bautista.